¡Hola, Pequeño Artista! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de El Pequeño Arte del Violín. Y hoy vamos a aprender a hacer un violín de cartón para aprender cuáles son sus partes. ¡Ah, qué pasión! ¡Avamos los violín de cartón! ¡Ah! Así es, pues espero que lo disfruten mucho, pero para este video vamos a necesitar la ayuda de un adulto para que nos ayude a recortar algunas cosas. ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Vamos a empezar! Muy bien, Pequeño Artista, ahora sí, vamos a necesitar esta hojita impresa que ya tiene las partes del violín, solo vamos a recortarlas. Aquí está esta extra que no venía incluida. Vamos a necesitar un hilo grueso, el más grueso que tengas y si no tienes hilo así, puedes usar un estambre o cualquier hilo que esté un poquito más grueso que el hilo normal. Vamos a necesitar también Resistol o en su defecto Prit, pero yo te recomiendo Resistol para que sea más resistente. Y aquí tenemos sílico frío. También vamos a necesitar unas tijeras como estas, si tienes chiquitas también está muy muy bien. Y el cartón grueso, más o menos así de grueso como el de una caja. Un pequeño cartón está bien. Y otros cartoncitos que yo conseguí que son un poquito más delgados. El cartoncillo puede ser un poquito más grueso que una hoja. Entonces, ¡vamos a empezar! Lo primero que tenemos que hacer es recortar estas partecitas por separado, excepto esta. Esta no la vamos a recortar porque no la necesitamos, la vamos a sustituir por esta que tengo aquí. Muy bien, pequeña artista. Ahora sí que tenemos recortadas estas partecitas, vamos a empezar a aprendernos los nombres de cada una, ¿sale? Esta es la cabeza del biolín porque va hasta arriba. Y de hecho, este tiene una forma de un caracolito. Aquí están las cuatro clavijas que son estas, nada más que también las vamos a pegar por separado. Clavijas que sirven para tensar o aguadar un poquito las cuerdas. Este, que tiene forma curva de aquí y es un poco cuadrado, se llama puente. Puente porque, miren, tiene aquí la forma de un puentecito, aquí lo curvo. ¿Vale? Este que tiene como un... es un triángulo como invertido. Este es el cordal y sirve para sostener las cuerdas que más adelante vamos a recortar. Esta es la tapa superior del biolín. Es súper importante porque en ella vamos a pegar todas estas partecitas. Y por último, esta que tiene como una forma larga va a ser el diapasón, que es justo donde pasan las cuerdas y donde vamos a poner nuestros deditos, ¿vale? Bueno, por lo mientras, ya que nos aprendimos un poquito los nombres de estos, Ahora lo que vamos a hacer es que esta tapa superior del biolín vamos a pegarla en el cartón grueso que les comentaba, que es de caja. La vamos a pegar y vamos a recortar el contorno, pero ya con todo y el cartón grueso. Las demás partes las vamos a pegar sobre el cartón, que es el cartoncillo que está un poquito más delgado para que sean más manejables. ¡Gracias! Y ya que hayamos dejado secar un poquito el resistor en los cartones, ahora sí vamos a recortar otra vez, pero ahora con todo el cartoncillo y cartón. Perfecto, pequeño artista, al finalizar tendremos que tener todas estas partecitas ya recortadas en cartón y en el cartoncillo, ¿sale? Una vez más vamos a repasar que las tengamos completas. La tapa superior del biolín, el puente, el cordal, la cabeza del biolín, las clavijas y el diapasón, ¿ok? Ahora lo siguiente es tomar nuestro silicón y vamos a pegar el diapasón encima de esta tapa. Más o menos que la parte gruesa, fíjate que aquí hay una delgadita y aquí hay una gruesa, que la gruesa quede encima de estos dos adornos que se llaman S o F en el violín y es por donde sale el sonido. ¿Ves que tienen la forma de una S o una F? Muy bien, pues arribita de ellas vamos a pegar el diapasón, vamos a ponerle silicón para que pegue muy bien. En medio, ¿te fijaste? Y vamos a tratar de que quede así. Vamos a apachorrarlo un poquito y le soplamos para que pegue. Mirenlo, que pega nuestro diapasón, vamos con las siguientes piezas. Ahora vamos con el puente, que es esta pequeña pieza que va justo en medio del violín. Más o menos en la parte inferior de estas piezas, te das cuenta, aquí. Pero vamos a tratar de pegarlo parado, no así, sino paradito, así. Y para esto también necesitamos ponerle silicón aquí abajito y tenerlo un poquito agarrado para que no se nos caiga. Solo en lo que seca. Y lo soplamos para que pegue la pieza. Y después de que tengamos estas dos pegadas en lo que se secan, vamos a ir con nuestra pieza que es el cordal. Que es este triángulo como alargado de la punta, ¿sale? Pero va a ir así. Entonces justamente va a ir en medio, pero al final de la tapa superior del violín, ¿ok? Entonces ahí vamos a intentar pegarlo. Ya viste que ya vamos dándole forma a nuestro violín. Ahora vamos a pegar esta pieza que es la cabeza del violín. Vamos a pegarla justo por aquí al final del diapasol, en la parte delgada, ¿sale? Vamos a pegarla desde atrás así para que no se vea raro. Muy bien, pues ahora solo nos faltan estas cuatro clavizas. Cada una corresponde a una cuerda diferente del violín. Entonces vamos a pegarla justo donde están estas cuatro sombritas. Una, dos, tres y cuatro. Así, al lado. Ahora lo que nos toca es agarrar nuestro hilo y tratar de medir de cada una de las clavijas hasta estos cuatro puntitos negros de aquí para hacer las cuatro cuerdas. Entonces vamos a recortar hilos que tengan justo esta medida, cuatro diferentes. Perfecto, ya tenemos nuestras cuatro cuerdas. Muy bien, ahora vamos a tratar de pegar estas cuerdas desde cada clavija. Le ponemos en la oriquita bastante, silicón, también para que no se destile. De aquí, la pegamos bien y vamos hasta acá. Y pasando encima del puente, vamos a pegarlo así. Más o menos así, ¿ya vieron? Ok, con cuidado. Después le recortamos esto que sobró. Entonces vamos a hacer lo mismo con cada hilo en cada una de estas cuatro clavijas, ¿sale? De este lado, siempre pasando encima del puente hasta uno de estos puntitos negros. De una clavija, puntitos negros. Muy bien, y más o menos así quedaría. Todavía no seca, por lo tanto voy a esperar para quitarle estos hilos que sobraron. Yo mientras le puse estos dos cartoncitos aquí y acá para que las cuerdas se detengan, porque si no se bajan y se resbalan y no que el silicón se pegue. Pero prácticamente ya tenemos nuestro violín. Así es, pequeña la lista. Es un violín súper, súper sencillo y lo terminamos rápido, porque solamente utilizamos las partes más importantes de todas. Son pocas, pero si te las aprendes vas a conocer mucho mejor tu instrumento. Por lo mientras yo dejaré secando un poquito el mío y vamos a decorarlo para que se vea más bonito. ¡Sí! ¡Me gusta la idea! Muchas gracias por ver el video, Pequeño Artista. Nos vemos para el siguiente, donde vamos a aprender muchas más cosas de violín y música. Espera lo próximamente. ¡Besos! ¡Bye! ¡Besos! 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 Gobierno de México ¡Besos! ¡Besos! Gracias.